sean todos bien bienvenidos a mi canal soy Satec120 y hoy estamos en un nuevo capítulo de ZZZZ de Cellless Zone Zero, esta vez vamos a ir al estudio otra vez y ver la televisión con Bele, vamos a relajarnos un rato, vamos a ver qué tal que tienen para nosotros porque en verdad tengo que decirles que la introducción de ZZZZ es demasiado larga, o sea llevo casi cinco capítulos, bueno creo que este es el quinto capítulo y aún ni siquiera me han desbloqueado para yo poder hacer las protogemas ni nada de este tipo de cosas, ¿me entienden? entonces no es por nada pero de verdad que esto está de madre, mira vamos a seguir haciendo esto, caballero estelar, vamos a elegir una aventura, ah mira, este tiene doble, no hay ningún documental, este es documental, voy a elegir este documental, si hay de nada, si hay de todo, perdón, nada, abrir, mata indata, me encanta cómo hablan, ok, vas a ver, me da una movie con la señorita Bele, hermanito, ¿quieres que veamos la tele un rato y de repente un interés? han pasado muchas cosas últimamente y las elecciones municipales están a punto de comenzar, deberíamos mantenernos al día de las noticias, tal vez comenten algo nuevo, ok, el modo inmersivo permite que disfrutes de una experiencia más inmersiva, tanto en la trama principal como en las otras partes cruciales de la historia al activar este modo, los movimientos del protagonista estarán limitados, así como la posibilidad de aceptar y completar algunos encargos, elija con cuidado, si deseas moverte libremente se recomienda no activar este modo, el tutorial de modo inmersivo quedó registrado, ok, ¿yo se quiere que hagamos las noticias? vale, ahora tengo un rato, estás a punto de entrar en el modo inmersivo, en este modo no podrás avanzar en otros encargos, ¿quieres continuar? está bien, ¿dónde está el mando? ah, ya empezaron las noticias, o sea, como que en modo inmersivo estoy ya en modo movio, estoy en modo, ¿cómo te digo?, en modo historia principal, ok. Las lecciones municipales encerca, el coordinador de la comienzo del proyecto de la construcción del metro de la antigua capital, en todo un honor, pueden entrevistar al portavoz de la corporación de misión, Charles Sproulman. Empregó la incorporación a la uso de los explosivos en los alrededores de la construcción del metro antiguo, con área conocida como Calle Lona, ¿pueden explicarnos en pocas palabras el procedimiento? Buena pregunta jovencito, tras la caída de la antigua capital, las líneas de metro de estudia se ha convertido en un obstáculo para transporte y el desarrollo del alba en ahí. Para resolver esto hay que deshacerse de los restos del metro antiguo y construir líneas completamente nuevas. Para ello nuestra empresa ha comprado toneladas de explosivos solteros sin escatemal en el coste. Ya veo. Sin embargo, no hay un paso que conecte la ciudad con la calle Lona en la actualidad, ¿cómo van a llevar las explosiones hasta allí? Ah, tienes razón, pero la corporación visión siempre tiene la vista puesta en el futuro, veamos el plano digital. Ahora mismo nos encontramos en el centro de comando de la explosión, justo en la entrada de la cavidad sin retorno, el área roja del plano es donde se realizará la explosión. El túnel que conectaba Naraido con el área de demolición ha sido devorado por completo por la cavidad sin retorno, pero dentro de esta cavidad existen líneas de metros que aún se pueden utilizar. Es por eso que hemos decidido utilizar un tren especializado para transportar los explosivos a través de la cavidad. Fuimos muy cuidadosos, evitando a los seres estereos si finalmente hemos logrado transportar la mayoría de los explosivos del área de la demolición. Ah, tranquilo, no flotarás sin el detonador especial o un fuerte impacto externo. Me gustaría mostrarles las instalaciones, pero hemos tenido que enviar las señales de área para evitar las interferencias. Actualmente solo podemos comunicarnos a través de nuestra frecuencia exclusiva. Han planeado hasta el último detalle, han evacuado a todos los 5 de ahí, y han inhibido la señal como medida preventiva. Así es, esa es la visión de la Corporación Visión, el bienestar de todos los residentes de Nueva Herido. Uh, mira, esto lo conocemos. Unos meses atrás la Corporación Visión obtuvo la licitación del proyecto de renovación del metro de la antigua capital. La Corporación Visión se convirtió a acabar con el proyecto de menor tiempo y el mejor costo, ganando la licitación a la inaugurada construcción Belobog. Nuestro corresponsal especial ha intentado ponerse en contacto con los representantes de Construcciones Belobog, sin embargo, se han negado a responder. Señor Pelman, ¿qué opinas de esta victoria sobre Construcciones Belobog? Bueno, Construcciones Belobog es un competidor respetable del cual hemos aprendido mucho. Confío en que tendrán mejores resultados la próxima vez. ¿Nos puede explicar cómo han reducido los costes del proyecto? Esa pregunta... ¿A qué se refiere? Esa pregunta no estaba en el esquema que me dieron. Señor Pelman, estamos sentiendo en directo. Lo que el señor Pelman quiere decir es que el tema de reducción de costes no es ningún problema. Ese escrutinio riguroso en todos los ciudadanos es más que bienvenido. Es más, el señor Pelman asistirá personalmente al lugar de la demolación y nos acompañará al principio del fin. Eh... Sí, exacto. En algún momento me subiré al tren junto a nuestro especialista para ir al área de demolición. El sitio está muy cerca de la cavidad. Además, con la movilización de tantas personas, está claro que a las empresas que aspiran a entrar en el concesionario TOE no les falta dinero. Alerta, las cámaras públicas han detectado a una persona no identificada que se aproxima a una tienda a gran velocidad. Necesito hacer urgentemente el baño y a la fecha de entrega de la cinta de video está a punto de vencer y quiere hacer algo a la mano de la tienda. Solo es un cliente, iré a abrirle la puerta. Vaya, que forma tan rara de decir que tenemos un cliente. Si no, como que soltó un montón de cosas. ¡Oh! ¡Neko mata! ¡Mira! ¡Esta chica la tenemos! ¡Hola! ¡Ay! ¡Mi nariz! ¡Ah! ¡No confíen en ese hipócrita! ¡Está mintiendo! Poco después, dentro de Random Play... Niña semi-humana. Podrían haber mollado antes de abrir la puerta. Me han mandado por los aires. ¡Miau! ¡Bienvenida! Somos el mejor videoclub del barrio número 6. Ok, pero esta tipo entienden que acaba de entrar aquí a sus anchas. ¿Qué película les gustaría escribir? ¿Les gustaría escribir nuestra tarjeta de socio? ¿Les gustaría escribir una tarjeta de socio? Es muy rentable. Se recupera la inversión con solar que es dar tres películas. Suena una buena oferta, pero no tengo equipo de proyección. Oh, espera. Hagan un momento de hablar de eso. Sé quiénes son ustedes. Son Faetón. Tengo un encargo de Proce para ustedes. Lo siento. Creo que se equivoca. No sé de qué nos habla. Si quiere comprar algo, les recomiendo que vaya al Mini Super 141. Basta. Pueden bajar la guardia conmigo. Me llamo Nekomata. Nicole me envió a buscarlos. No soy mala. ¿Nikol? ¿A qué Nekol se refiere? ¿Es miembro de nuestro videoclub? Nicole de las Libras Astutas. La jefa de la agencia de trabajos diversos. Miren, este es un bambú. Es su dispositivo, ¿verdad? No parece falso. De verdad, es el bambú de Nicole. ¿Eres realmente amiga de Nicole? ¿Dónde están ellos ahora mismo? En el área de detonación de visión que acabo de mencionar en las noticias. Ese tipo dijo que no había nadie adentro, pero no es cierto. Bueno, justo cuando dije que esperaba que no estuvieran en problema. ¿Qué rayos hacen en la zona de demolición de visión? ¿Están buscando algo? Me encargo. La pandilla colmillo rojo está causando problemas. Y había muchas personas. Era como una lata de sardina. Respira profundo y dinos con calma que tiene que ver el asunto de Nicole con las latas de sardina. Yo pues... no sé cómo decirlo. Lo tengo. El bambú de Nicole. Dentro hay datos visuales de los últimos días. Veanlo y lo entenderán. Tenemos un problema. Solo Nicole, la dueña del bambú, puede traer datos visuales de él. Si queremos acceder por la fuerza, tendremos que contratar al grupo Marcel, su fabricante. ¿Qué es ese sonido extraño? Escucho un sonido extraño. ¿Será que lo abrió por nosotros? ¿Qué le pasa, Ada? ¿Se le habrá ocurrido alguna idea? ¿Qué están diciendo? ¿Jabas? Eh, no. Aquí no vendemos eso. Eh, Ada, ¿puede ayudarnos a extraer los datos del bambú? Pregunta. ¿Está solicitando exportar el registro visual del bambú en formato de video? ¿Quién dijo eso? ¿Hay alguien más aquí? Neck. Es un asistente virtual que acabamos de instalar. No te preocupes. Y bien, nada. ¿Puedes hacerlo? Buscando los datos visuales del bambú de los últimos días. Por favor, di. ¿Qué tonta soy? Debí haberte lo pedido antes. Jajajaja. No puede ser. ¿Por qué están hijas de su madre con ella? ¿Por qué están hijas de su madre con la hermana? ¿Qué tonta soy? Debí. Oye, no intentes volarte de mí. Ok. Neko mata. A ver. Ok. Oh, poderoso héroe. Eh, 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 eh. Con razón Nicole confía tanto en ustedes. No hay tiempo para el escorpión. Se nos acaba el tiempo. Pon el video. Ver ahora. Entra en combate. Entra en combate. Ok. D. Ok. 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 Tiene eso. Ok. raro oh shit que cool me falta, oh chicos tengo que decirles que en Genshin man primero que tengo unas ganas de querer jugar al al Genshin por el objeto perdido de la gata, capítulo 1 por el peor que pasó de la misión y todo eso del trailer y me salió Furin AC2, hasta ahí lo dejo te tengo, coño le van a disparar a Nicole uff tan mamado pero Nicole, ¿tiene un cuerpazo papá? wow bueno, bueno, número 1, 2 1, 2, respiren ¿no crees que es un poco injusto? su jefe murió por corrupción de élite, las libres astutas no tuvimos nada que ver ¿qué quieres decir? están alejando su vida por una causa perdida ¿por qué no usan el cerebro de una vez? en este maletín están todos los ahorros de las libres astutas, ¿qué le parece si les entrego la mitad? y fíjense que no me han visto primero queremos ver el dinero lo comprobará el montón de los mismos ¿cómo sabrá eso? 4 a la izquierda y 7 a la derecha sabrilo cuando escuchen un chasquido primera regla de la calle nunca confíes en un desconocido ¿qué ingenuo es? ¿en serio creyeron que me lo iban a quitar de las manos? ¿qué hay de mí? oh shit, segunda regla de la calle cuídate siempre las espaldas uy, esta tipa se sabe caer la explosión viene allí tras ella no quiero estas idiotas deben estar muy cerca encuéntrenla casi nos descubren ¿no viniste a atacarme? ¿tú mueres de la pandilla colmillo rojo? al contrario yo también soy víctima de sus fechorías me llamo Nekomiyamana puede llamarme Nekomata tengo un encargo para las libres astutas pero antes tenemos que salir de aquí después de unos minutos en una calle del distrito Jano ¿por qué Nicolo no ha vuelto? no me digas que la pandilla colmillo rojo la capturó hi papa no, tranquilo Billy ella no se dejó así tan fácil confío en la capacidad de adaptación de Nicole pero teniendo en cuenta que somos el blanco de la pandilla colmillo rojo las cosas no han salido como deseábamos ah, tienes razón si no fuera por el encargo del jefe de investigar el origen de la caja fuerte me habría mantenido lejos de esos tipos Billy, ¿de verdad tienes un resfriado? si no hubieras estornudado y revelado nuestra ubicación no habríamos tenido que separarnos bueno, el aceite que estoy usando ahora tiene un poco fluidez a bajas temperaturas así que a alguno de mis engranajes le hace falta lubricación ¿ok? te he resfriado porque no llevabas suficiente ropa mientras veías cariño mío anoche Nicole ¿Nikki? ¿estás bien? ¿cómo es que vienes de la cavidad? ¿y quién es esta menina? llámame a Nemokomata soy tu nueva clienta ¿eh? no esperaba menos de ti, Niki conseguí un trabajo en un momento como este eres un modelo a seguir ¿fuiste tú quien buscó a Nicole? no te preocupes, Zambi si no fuera por Nemokomata no estaría en el territorio de la pantalla colmillo rojo ¿así es? así que ¿qué dice? estoy a su lado la pandilla colmillo rojo también tiene algo que me pertenece uh ok mira que parece una loli y una niña pero puede ser que no joda mata a todo el mundo hace muchos años su líder Miguel Silver nos robó la reliquia familiar para recuperarla me invité a su territorio pero nunca tuve la oportunidad de actuar entonces ¿quieres que recubrimos esa reliquia por ti? no será tan fácil, aunque la polmillo rojo esté ahora sumida en el caso no tienen el punto de mira debido a la muerte de Silver digamos que no estamos en buenos términos esa es la ley que es súper valiosa estoy dispuesto a pagar el 30% de su valor como compensación puede que hasta incluso el 70% ¿cuánto cuesta exactamente? Nicole siente interrumpir dado el peligro de este encargo considero que la sinceridad de la cliente es más importante que la cantidad de la recompensa mi sinceridad es más abundante que un buffet de caballa ¿en serio? en las películas cuando aparece un personaje nuevo lado del protagonista situaciones así siempre es con malas intenciones más tarde termina por cometerse en un espíritu maligno o un monstruo brota en sus entrañas no hay un monstruo en mi interior puedes tocar por ti mismo no gracias, no se maldiviertes eres tú la que debe ganarse mi confianza ¿quién diría que a Ami no le gustan los gatos? eh, espera oigo pasos que vienen de ese callejón pero si son las libras astutas no los dejaré escapar espera tú tú eres oh shit le cortó el cuello uy, eso estuvo cerca no pensé que ningún miembro de la pandilla de orojo estuviera por aquí si hubiera amado una escala me hubieran ordenado nuestros planes wow, eres muy buena gatita lo notaste en un solo zarpazo eh, ¿qué te parece? me hice cargo de un malante de comio rojo ¿no crees que estoy haciendo un buen trabajo? Billy, rájale la barbilla ¿y tú, Ami? ¿ya estás convencida de que Nekomata tiene buenas intenciones? fue un golpe limpio pero la relación de ese tipo es como si se conociera por supuesto después de todo llevo tiempo detrás de ellos en busca de mi relica familiar no es de sorprender que sepan de mí pero yo también conozco todos sus escondites por lo que he logrado averiguar la pandilla de comio rojo almacena efectos valiosos en tres guaridas seguramente mi relica familiar esté en una de ellas recientemente han aparecido muchas cavidades desafortunadamente las tres guaridas han sido absolvidas por ellas la pandilla de comio rojo no cuenta con suficientes miembros así que no han podido sacar los hábitos a tiempo ciertamente es la oportunidad perfecta Nekomata en nombre de las libres astrutas acepto tu encargo tienes información de la pandilla de comio rojo puedes pelear ¿y por qué no te nos unes? con gusto quiero recuperar esa relica familiar lo antes posible trato hecho regresaremos a hacer los preparativos nos vemos más tarde cerca de la cavidad poco después en el punto de encuentro frente a la subcavidad recibo un mensaje de Nekomata no tardarán en llegar Nicole ¿estás segura de lo que haces? hay algo muy familiar en su estilo de pelea solo un miembro de la pandilla de comio rojo pelearía así pero tú tienes la última palabra haré lo que tú digas Ambi sé cómo te sientes por haber llegado antes que ella no sé de qué hablas no sé de qué hablas pero no hay nada que perder ¿cierto? incluso si tiene otras intenciones no se me escapa nada la pandilla de comio rojo sigue dándonos problemas así que tenemos que recurrir a otros métodos no olviden que tenemos que ayudar a Faietón a averiguar el asunto de la caja fuerte sea lo que sea que hay entre Nekomata y la pandilla ella conoce sus guaridas es nuestra oportunidad de obtener algo de información sobre la caja fuerte además es una combinación bien recompensada ¿por qué no lo intentamos? lo has pensado en todo, Niki ya vine perdón por la espera ¿me perdí algo? pero nada estábamos hablando de comenzar la investigación en cuanto llegara entonces ¿nos vamos? deben que le muestre el camino hacia la primera guarida ok oh shit oh shit mira cómo entra lol uy, quiero ver cómo entran todos en verdad oh, mira mi gran gana Nekomata oh shit, oh shit un enemigo toma, mamá huevo ok, ok, ok Nekomata tiki, 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 tiki oye, me van a probar el enemigo ok, vente, vente oh shit men, yo le había dado para atacar WTF le está pegando no, le meto bicho tiki, 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 tiki tiki, 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 tiki tiki, tiki, tiki tiki, 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 tiki tiki, 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 tiki tiki, 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 tiki aquí lo que ya yo tengo esta bicha antes y va a tu casa ok, esto lo explota esto lo explota esto lo explota esto lo daño eso cuidado que también no va a hacer daño joder, eso daste daño en área, tú ahora es que me doy cuenta blu, 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 blu dios, mira como dispara el bicho ese no, es una locura toma, mamá huevo ok, me concentro con el otro me olvido de este le hago aquí los rasguñitos y bum muerto para la pila uu, mira como salió el deslizadito ah, quiero lanzar a por la tiburón chico, quiero saber quiero saber quiero saber ah como que no sé hablar quiero estar por el tiburón si, la chica tiburón es albí los videos y está bien cool no, él también la probé en verdad y no, está bien guapa está bien guapa ¿qué está pasando? ya pasaron varias horas y la gente venía a recoger la mercancía y no ha llegado ajá si ese idiota no viene pronto me marcho solo son cachorros viejos de la pandilla no valen mucho no pienso convertirme en un monstruo por ello incluso si no terminamos convirtiéndonos en antes corrompidos no seguimos allí afuera si sufrimos corrupción grave pero en un minuto es más no hay nada que podamos hacer desde que el jefe murió las cosas solo han sido cuesta abajo ¿sabes? escuché que ayer tres personas más huyeron con eso van más o menos veinte en esta semana no somos los únicos tontos limpiando el desastre ¿verdad? quién sabe colega antes no éramos así cuando empezamos en la calle de lona teníamos muchas ambiciones míranos ahora ya no queda nada de la pandilla hay que incluso nuestro territorio está dentro del área de detonación pronto será reducido a cenizas mientras tanto en un área sombría de la cercanía necomata necomata ¿qué? ¿qué ocurre? esta es la quinta vez que te llamo por tu nombre tan bueno es el cotillo de esos tipos del colmillo rojo estabas absurta en la conversación si no tienes nada que ver con tu reliquia familiar ¿por qué tanto interés? ¿qué pregunta tan extraña? soy una gatita siempre hay algo que despierte en mi curiosidad ¿no eres tú la que está demasiado interesada en mi ambi? bueno de vuelta al tema Nicole te estaba preguntando si hay alguna posibilidad de que la reliquia familiar esté en medio de esos cachorros viejos claro que es posible después de todo estos esbirros de medio pelo no reconocerían un verdadero desoro bien si es así busquemos esa pila de trastes a ver si hay algo de valor que diga a ver si está la reliquia de la cliente vamos aprovechemos que nos llegara a coger la mercancía y desagámonos de ese puñado de guardias volvemos a entrar men pero como entra Nicky what the fuck y tiene los mini chores estos que son los mata estos son los mata todos papi esos chores son los mata todos uuuh me sigue eso que bien ok neko mata uuuh vamos 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 uuuh ok 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 uuuh uuuh listo oh 6 de los grandotes ok uuuh neko mata tiki 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 tiku toma y tu ataca pues para que veas como bloquee oye pero si lo estoy esquivando bro diablo este tipo como dura eh pero si lo estoy dando no entiendo que coño pasa uuuh ok ok y uuuh que bonito que bonito quítese todo el mundo y uuuh oh que dice coordenadas sospechosas después de dejar inconscientes los guardias el grupo comienza a hurgar entre la pila de basura veamos una linterna unas revistas viejas un sonicero desgastado incluso estas se tienen sucios uuuh que daño guarda la pandilla colmillo rojo en su guarida ah te tengo que la reliquia familiar de nekomata ah tal vez si su reliquia en el broche de edición limitada de los caballeros estelares es más reluciente de la última década ay 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 eso dolió consideralo de parte de nekomata pon ese pedazo de metal donde estaba tu esqueleto es tan duro que me duele la mano recuerda ponerte un suéter grueso la próxima vez como el que te tejería tu madre para que nos pase frío pero si Billy se pone un suéter grueso no lo dolerá cuando lo golpee tiene razón olvide el suéter ah se supone que tengo que darte las gracias que es de ti nekomata encontrarás alguna pista creo que encontré algo veamos aquí hay una cartera da la impresión de que es muy cara oye esa es mi viejitera me la robaste mientras buscaba entre las cajas estaba contentado en buscar que no pareció importante oh que extraño porque tienes una foto de Nicola y tu cartera es una foto grupal devuélvemela ahora mismo o de lo contrario basta basta ambi baja la espada y tú nekomata devuélvele la cartera nekomata hemos puesto la pila patas arriba pero no podemos seguir buscando ciegas sus efectos de valor de valor a ver si alguno de ellos es la reliquia ¿qué es esa reliquia? ah ¿por qué no se nos ocurrió preguntarlo antes? si se tratara de otra agencia no tendría un problema en decirlo pero en el caso de las libres astutas ¿qué estás diciendo? no puedo fingir que no lo he oído antes de acudir a ustedes investigué con cuidado las reseñas de los foros abiertos y descubrí que su tasa de quejas ocupa el tercer lugar de la lista los primeros 50 mensajes mencionan cosas como el objeto del encargo se dañó daño es innecesario o se llevaron al objeto del encargo incluso tienen fotos adjuntas no puedo negarlo pero no se les animen yo creo que es la capacidad de las libres astutas después de todo estoy endeudado con ustedes ¿eh? ¿por qué lo dice? leí en foros que ustedes atrajeron a Silver a la cavidad y se hicieron cargo de él ustedes solitos atraerlo y deshacernos de él ¿de verdad hicimos algo tan increíble? pues ¡exacto! si pudimos derrotar a un oponente poderoso como Silver el contacto reliquia familiar será pan comido así que no te preocupes cuando hayamos terminado el encargo deja que Billy nos invite a una buena cena como muestra de agradecimiento por confiar en nosotros ¡yuhuu! espera, espera ¿por qué yo soy yo que invito? ¿quién dijo la última vez que invitar a todos el banquete de los tonelados de los caballeros estelares? ah, está bien pero tenemos que tomar una foto juntos haciendo la patada voladora de los caballeros estelares gracias por invitarme pero tendré que le echazar la cena ¿por qué? ¿cuché que los semi humanos felinos solo comen en compañía de las personas en las que confían? ¿no acaba de decir que está en deuda con nosotros? lo siento pensé que éramos más cercanos son solo rumores sobre los hábitos de los semi humanos sin embargo no me interesan los superhéroes y son muy quequillosos con la comida lo siento ¿de verdad? bien entonces no necesitaremos más al fin lo importante es encontrar a la rica familiar de Nekomata así que vayamos a la siguiente guarida Nekomata muéstranos el camino ¿será que Nekomata fue... ¿cómo se llama esto? fue compañera de los del colmillo rojo y por eso es que... está como muy... ¿sabes? pendiente porque estoy seguro de que... bueno, no seguro puede ser un problema pero puede ser que antes ¿sabes? todo esto en sus posiciones puede ser que antes pues haya estado muy junto con ellos y luego pues no sé se pelearon o algo y hizo que esto pues saliera ella de aquí ok ya ok voy a la pelea aquí mira como te aquí ¡uh! igual no tengo a la eléctrica me gusta me gusta Abby que buena aquí parado ¡Dios! que bonito se vio me encantará esta modalidad ok y... ¡guau! ¡guau! espérate ahí quiero quitar esto toma 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 me acuerdo ok coño pero dice que lo va a evitar y no lo hace o sea como que no lo hace que se veniente listo este peniente este peniente este peniente este peniente toma y la última este es showtime ¡uh! sabroso como terminamos en serio esta es una variedad de la pandilla con mi rojo no nos perdimos ¿verdad? porque no hay nadie miren hay algo quemado en el suelo parece ser un libro sí es un libro de cuentas un libro de cuentas debe ser súper importante ¿no? Nicole nunca me ha dejado ver el nuestro ¿por qué dejarían algo así? de la pandilla con mi rojo yo solo quedo el nombre deshacerse de este tipo de cosas para limpiar su nombre es una decisión sensata devuelta al tema aquí no hay rastro de la reliquia de Nekomata no es mi reliquia es la reliquia familiar ¿por qué tengo la sensación de que no estás de mi lado? está bien tranquilícese lo que sea de Nekomata está buscando no está aquí prepárense para ir al último bastión ¿dónde está ubicado? se encuentra en la calle Lona coño justamente donde va a hacer la explosión ¿dónde está Nekki? ¿conoces ese lugar? ¿no lo viste en las noticias? se están enviando explosivos a la área de munición a través de la cavidad sin salida para el proyecto de renovación de la corporación Visión ¿es que no te has enterado? oh ya lo recuerdo ha sido un dolor de cabeza para Visión transportar todo esos explosivos todo por ser etéreo que merodea por la cavidad así es hoy que Visión también consideró eliminar el carnicero de callejón para reducir el tamaño de la cavidad y abrir una ruta segura hacia la zona de demolición pero no será tan sencillo es más fácil transportar los explosivos a través de la cavidad Nekomata nunca mencionaste que tenemos que ir a la cavidad de ser etéreo tan peligroso debemos renegociar los términos del encargo por supuesto el depósito no es responsable ¿en serio? pensé que para inteligentes valientes y justas libres astutas entrar a la marillera del dragón sería poca cosa teniendo en cuenta que derrotaron a la paldilla con miel rojo sin dudar ni una gota wow derrotaron a la paldilla con miel rojo y sin dudar pero ni siquiera las libres astutas atreven a enfrentarse al tar canicero del callejón me temo que tendré que pedir ayuda a alguien más competente pero no importa la reliquia familiar es muy valiosa estoy dispuesta a pagar lo que haga falta déjame consultar la versión fuera de línea de los foros de contratación ordenar precios de menor a mayor espera nadie dijo nada sobre abandonar el encargo es decir necesitamos un plan más elaborado para una visión tan arriesgada sin mencionar el equipo los dispositivos y otros materiales ya veo entonces necesitas un presupuesto más grande no hay problema de cuánto estamos hablando 20 30% trato hecho niki no tienes por qué tomar una decisión tan rápido solo hay que buscar un objeto de la cavidad tontín no vamos a pelear con seres de tedios todo lo que hay que hacer es evitar meternos con tipos peligrosos es solo la cavidad sin retorno si el cliente lo pide iríamos mañana mismo de verdad miau rio villoso entonces déjame tomando la delica familiar miau mierda que fucking locos y lo planearon en un día y ahorita está viniendo esta tipa a buscar ayuda de faetón porque parece se metieron en problemas ¿no? mmm me suena lógico mmm aún no entiendo lo de las películas y creo que porque aún no hemos visto los personajes pero y mira que esta está mojadísima mira que es que se pone ok si el cliente lo pide iremos mañana mismo de verdad maravilloso entonces déjame wow que vergogoso verse una misma tala ordorable ja 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 ya coñera madre que pasa entonces todos esos movimientos fueron fingidos eh claro que no todos los Eso es, y ocurrieron muchas cosas, pero bueno, Nicole y los demás están en el área de demolición. Ah, para las noticias están emitiendo información relacionada con el encargo, les sugiero que preste atención. Ok. Ah, en cuanto llegue el tren, el señor Pellman que se encuentra en el punto de supervisión de girar a la persona. Uh, la detonación. Oh no, que pronto sale el último tren. No hay tiempo para seguir viendo las noticias, tenemos que encontrar la forma de detener la posición. ¿Cómo lo hacemos? No podemos detener el tren a plana vista del público. El Ministerio de Seguridad Pública nos estará de inmediato. Eh, lo más seguro es avisar al Ministerio de Seguridad Pública, pero descubrirán que las líneas astutas son sacadores de cavidades. Sugerencia, interceptar el tren en el interior de la cavidad. La gente de fuera no puede ver lo que ocurre dentro de la cavidad, así no tenemos que preocuparnos de que nos atrapen. Hmm, si podemos infiltrarnos en la cavidad sin retorno e interceptar el tren en el trayecto, en teoría es posible. Eh, ok, calculando una ruta segura para llegar hasta el objetivo. Situaciones desesperadas requieren acciones desesperadas, tenemos que pensar en la forma de detener el tren. En la... Uy, no pude leer. Investigación, el último tren explosivo, confirmar. Uy, me lo vamos a meter en el peo ya del tren de una vez. Tenemos que ahora chequear, biblioteca, modo inversivo, los minijuegos. Ah, de que yo no entiendo cómo es lo de las películas. O sea, tipo, no sé cómo funciona en el sentido de que si todos esos bichos que supongo trabajan con nosotros... O sea, lo que cuando digo que si trabajan con nosotros, digo los bichos estos, ¿cómo se llaman? Los que yo saco, por ejemplo. Estos tipos, esto es lo de las películas, ¿no? Porque esto es el canal exclusivo de Ellen y supongo que ella pues trabaja para cierta compañía que también es saqueadora de cavidades, igual que los demás, ¿no? Yo supongo que todo esto se trata de saqueadores de cavidades. Eso es lo que yo supongo. ¿Sabes? Desde mi humilde opinión. Entonces, por cierto, quiero hacer una sintonización, así que voy a ir y voy a lanzar porque soy un loco. Y en verdad me parece muy cool la señorita tiburón. Vamos a ver qué tal. Si no nos sale, también cero peo, no me preocupa. Porque salen una broma de sushis. Ah, bueno, creo que no salió porque... Uh, ah. Bueno, al menos salieron nuevos... ¡Oh! ¡Esta es cool! ¡Oh! ¡Me gusta esta tipa! ¡Esta tipa me gusta! Esta tipa que la probé... ¡Uy! Si puede salirme el otro personaje estaría cool. Para ya tener a varios personajes. Me gustaría tener a todos los personajes. Voy a saltar esto porque... Ya para ir rodando, mira, me dieron tres armas. Este es de atacante. ¡Hala, hala! ¡Mira la motosierra! Está cool. Y este es de aumentar los pedazos y recibir un golpe. Esto es de tanque. Qué raro, ¿no? Y bueno, me dieron a esta chica que... Es de la que me parece bien cute. Y creo que puede combinar con la tipa de esta. Vamos a lanzar otra, vamos a lanzar otra. Para tener 20. Y vamos a esperar a tener otras 10. Yo no voy a lanzar hasta que tenga otras 10. Y al fin y al cabo, lanzar de este... ¡Uy! Mira, sale neón. Y una... No entiendo qué es eso de neón ni lo de la... Pero bueno... Yo voy a ir lanzando poco a poco. De todos modos, no... O sea, si me sale bien, si no me sale tan bien. Porque fíjate que está cool. Pero no es como que... ¡Oh, shit! La necesito. Ni nada por el estilo para yo estar desesperado. Buscar las películas para ella. Pero... Uno de los que sí me gustaría es la tipa... La espada de hielo. Esa tipa no la... Como les vuelvo a repetir que la llevo diciendo desde el principio... ¡Oh! Personaje. Contratado. Anton. Anton Ivanov. Ok. Tenemos otro personaje. Está cool. Vale, listo. Ya no podemos lanzar más. Así que nos quedamos tranquilos. No pienso lanzar así de una nada más. Ya tenemos dos. Tenemos esta y este. Tenemos el equipamiento. Que luego veremos a ver cuál les pongo. Y si lo voy a terminar usando o no. Por ahora me quiero quedar con los minormales. Bienvenido de nuevo. Vamos. Solicito encargo de emergencia de este estado. El objetivo se encuentra en la zona de alto riesgo. La cabalidad sin retorno. La situación es urgente. Calcular la trayecta del tren en tiempo real. Sugerencia. Contraste un seguro de vida antes de partir. ¡Oh, shit! Bueno, chicos. Si es así, lo voy a dejar hasta aquí. Espero que les haya gustado. La verdad está bastante interesante. Vamos a ver ahora que... Porque quisiera llegar a un momento donde pueda gastar resina. Porque ahorita no puedo gastar absolutamente nada. No me han dejado algo bueno. No sé dónde puedo gastarlo. Pero, ¿sabes? No puedo gastar en nada para esto. Por ejemplo, estos tres personajes son los que estoy usando ahorita más. Si consigo a la tiburón, a esta la voy a subir y la voy a poner como el grupo. Para que combine así con lo de crío. Pero sí, pues. Tipo, no sé qué es lo que tengo que hacer. Por ejemplo, esto. No sé cómo subir de esto. Pero mejorar. Necesito esto. Y obtención de montaje. Obtención de sala de simulación. Y este acceso no está disponible. Entonces, la sala de simulación supongo que es para obtener toda esa vaina. Pero, si no me la dan, pues, ¿qué quieren que haga? Pero bueno, espero que les haya gustado. Y nos vemos en los siguientes videos. Bye, bye.